Este, hay algo que nos llena de satisfacción, primero el entusiasmo de los muchachos que quieren salir. Es una novedad tener este equipo de radio. Yo tuve equipo de radio toda mi vida, o sea, yo fui uniformado toda mi vida, o sea, que estoy aquí. Subirse a un patrullero para mí no significa la gran cosa, o sea, me gusta, es mi vida, yo lo he vivido y vuelvo a vivirlo a estas alturas de mi vida. Imagínense, está como 17 años, ¿no? Cuando dice el hombre, ahí está toda mi vida. Pero es la experiencia, o sea, nos complace muchísimo que el grupo de supervisores e inspectores tienen la experiencia y tienen la capacidad y las ganas de querer servir a esta ciudad. Estuvo un poquito fuerte en la avenida Narcísa de Jesús. Un vehículo se estrelló contra un poste de un nuevo público y derribó dos mantas, no sé cómo decirlo, dos plantas. En el informe se hace constar que el parque de novedades, se va a hacer constar que el parque de novedades, que tuvieron estos daños de la ciudad o de la empresa privada, como la empresa eléctrica. Entonces el juez determinará que previo a la fuga del conductor, que el vehículo quedó detenido, que previo a la entrega del vehículo, que fue remitido al CDB, al centro de detención vehicular, primero tendrá que solucionar el problema con el municipio de Guayquil, por los daños ofrecenados, y con el poste de la empresa eléctrica. Así que hay una luminaria. Los otros dos fueron detenidos por el estadio de la Ingeniería de Guayquil. Dos personas más, de las tres que hemos tenido esta noche, dos conductores de una moto y de un vehículo, un auto, fueron detenidos y las pruebas han resultado positivas. De los tres, la prueba ha sido positiva. Dicen que no han tenido en cuenta cómo son las señales, recién se están dando cuenta, como nosotros le estamos llamando la atención a ellos. Y entonces, estamos llamándoles la atención para que ellos ya se vayan educando cada día que ya nosotros estamos aquí.